Déjame disfrutar con tanto odiador que veo en nuestros chats. Don David, ¿no tiene el discurso del viernes? ¿No tiene el mensaje, por favor? Es que ni yo, le voy a ser sincero, he tenido la oportunidad de verlo y escucharlo de nuevo. A todos esos que han criticado, ah, porque además Loret y gráveme, don David, los compañeros y compañeras del encuentro, algunos de ellos me mandaron el segmento, la cobertura de Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, al encuentro precisamente de periodistas y medios independientes y alternativos el viernes y el sábado en Palacio Nacional. Y veía que Loret, muy a su estilo, cortaba parte de lo que dije. ¿Y saben cómo lo cortó? Gracias, presidente, por abrirnos las puertas del Palacio Nacional. Y fue lo único que puso. ¿Qué cosas, no? Y esos son los grandes periodistas de México. ¿Le ardió en la coliflor que lo haya puesto de ejemplo o que haya dicho, mientras unos gritan, es que todos somos Loret? Yo grito con mucho respeto. Más youtuberos, menos chayoteros. Me dio mucho gusto reconocer también a maestros como Paco Cruz, el propio Jaime Hernández. ¡Échenlo, David, chingue su madre, total! Provocadores somos. Buenos días, presidente. Soy Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Ya me la pusieron más difícil. Ya hasta me pusieron nervioso. Gracias por la generosidad, compañeros, pero sobre todo gracias, presidente, por abrir las puertas del Palacio Nacional, abrir las mañaneras a los medios independientes y alternativos, porque de esta manera ha también legitimado a las benditas redes sociales y nos ha dado la oportunidad de competir al mismo nivel que las grandes corporaciones, desde nuestros teléfonos y desde nuestros humildes tripiés. Muchas gracias, presidente, por esta gran oportunidad. Hace algunos años, recuerdo que en mi tierra, en Sonora, allá en Hermosillo, le planteaba al presidente este estudio que realizaban desde el ITESO, encabezado por Rosana Reguillo, que por cierto, sigo esperando que haga un análisis también de lo de narcopresidente, para dejarnos claro que también a ese nivel hay imparcialidad, hay objetividad. Le decía al presidente esta situación que nos señalaban algunos como parte de una red encabezada por el querido Epigmenio Barra, a quien le mandamos un saludo, y su servidor. Y, entre otras cosas, recuerdo que ese día me dijo el presidente, me dijo el presidente, ¿ya vistes lo que provocas? Porque se soltó, fue el primer día que se soltó desnudando, exhibiendo, los dineros que recibían o reciben personajes como Carlos Loret de Mola. Pues aprovecho para regresarle el cumplido, presidente. Presidente, ¿ya está viendo lo que provoca? Gracias, muchas gracias, presidente. Y espero que este solo sea el primero de muchos encuentros que tengamos, comunicadores y medios alternativos e independientes. Estoy seguro que la presidenta Claudia Sheinbaum continuará con esta apertura, con esta libertad, desde el ejercicio que ya anunció que va a continuar de las mañaneras y estos encuentros promovidos, primero por el querido Abel Reynoso, propuesto por el querido Abel Reynoso y promovido por la presidencia de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me siento muy orgulloso de ser el fundador, pero sobre todo el representante de un grupo de profesionales comprometidos con la verdad, que en estos momentos encabeza el querido Toño Ruiz allí en Sin Censura. Pero también quisiera aprovechar, presidente, hablaba usted de Héroes Anónimos para reconocer a muchos de los Héroes Anónimos de los medios que nosotros representamos, que son los compañeros de producción, que muchas veces la gente no ve, no escucha, pero que hacen posible que hagamos nuestra labor. Gracias a todos y a todas. Tenemos el orgullo en Sin Censura de haber sido el primer medio independiente en haber sido acreditado a las mañaneras. Y fue gracias también a un grupo de colegas, de compañeros, que algunos de ellos están aquí, que promovieron, por no decir que ejercieron presión a Jesús Ramírez Cuevas, para que nos abriera las puertas de la mañanera. Gracias, compañeros, pero sobre todo gracias a las millones de personas que nos tienen aquí. Y no importa si el medio que representan ustedes tiene un millón o diez millones o mil seguidores. La labor colectiva que se está haciendo en pos de la verdad, aunque sea nuestra verdad, nos pone en una situación muy interesante que creo que le tocará a otros en los próximos años analizar el impacto que se ha tenido frente a los medios corporativos, a los medios tradicionalmente chayoteriles. Gracias a ese pueblo es que no podemos tampoco muchos sacarle la vuelta a nuestra realidad. Y debo de admitir que es una de las cosas que le he aprendido al presidente, perderle el miedo a definirse. Muchos me han criticado porque en algunos años fui crítico creyendo en esta idea de la objetividad desde Estados Unidos, donde inició Sin Censura. Y después chocas de frente contra la realidad. Cuando regresas, después de buscar el sueño americano, a buscar el sueño mexicano y vas abajo con la gente. Esa gente que hoy, con una discapacidad, recibe un beneficio. Esa gente, los abuelitos, las abuelitas que reciben un apoyo y que son dignificados por este gobierno. Esa gente que no visitan muchos de los que no están aquí. Pero respetuosamente les pido la oportunidad para también darle la bienvenida. En momentos en que hay vacas sagradas del periodismo que buscan descalificar la labor de compañeros diciendo que aquí algunos venimos a preguntarle al presidente ¿Por qué está usted tan guapo, presidente? Hay que ser generosos en este momento y darle la bienvenida a aquellos que no gritaron es un honor estar con Obrador. Que puedan pensar diferente a nosotros. ¿Y quizás aquí ya tienen la oportunidad de estar? Precisamente por eso, precisamente por eso hay que darles la bienvenida a todos. Porque algo de lo que ha sucedido también desde este ejercicio circular de la mañanera es que se nos ha permitido diferir. A pesar de que desde las trincheras de élite desde los perfumados estudios de muchos medios de comunicación digan que este señor es un tirano, un cuasi dictador y que en México está en peligro la libertad de expresión aquí hemos sido testigos de cómo han venido a hacer valer su derecho de réplica desde Julio Astillero hasta Denis Dresser hasta uno de los Ferris pasando por Jorge Ramos y el etcétera. Ustedes ya lo conocen. A nosotros mismos nos ha permitido este ejercicio diferir con el presidente. Muchos no estamos de acuerdo con que haya votado en contra del juicio de los expresidentes y se lo hemos dicho aquí directamente. Aquí hemos ido en contra incluso de sus ganas de dar a conocer la lista de los favorecidos por los miles de millones de dólares en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto que al final se dio a conocer aquí en la mañanera. Gracias a estas oportunidades es que muchos lograron establecer una audiencia que hoy prefiere informarse con ustedes y les decía que no podemos sacarle la vuelta a nuestra realidad. Hay muchos que nos ven como comunicadores de la 4T y yo pensaba, pues cómo no si nos regimos por el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En ese sentido, pues que me pongan en la lista con Hans Salazar cuando le escupieron aquel palero aquí en la mañanera, porque habrá muchos que se asuman como tal, pero ya fuera de broma, en un tono más serio, creo que esto nos lleva a ese compromiso con la gente. hablarles con la verdad, aunque les digamos abiertamente que es nuestra verdad. Algo que no han hecho honestamente con su audiencia muchos de estos grandes periodistas de México, de los grandes medios de comunicación. no han logrado o no han querido decirle a sus audiencias de qué lado de la mesa están, a pesar de que están todos las situaciones a la vista. No le tengamos miedo, debí de decir, no le tengamos miedo a la crítica. Por eso le daba la bienvenida a los compañeros que no necesariamente piensan como uno. En esa crítica vamos a crecer. Y en esa crítica a la que nos tienen sometidos diariamente las audiencias, es que debemos de avanzar con este precedente que creo que se va a sentar en este encuentro internacional de periodistas independientes y alternativos. No le tengamos miedo a la palabra profesionalización. Si somos honestos, mucho tenemos por avanzar. Y a mí me da mucho orgullo que alguien, creo que es juventino, por aquí anda, me contaba de un señor que tiene 20 años vendiendo flores y que ahora es un youtuber. Presidente. Por su culpa, obviamente. de vender flores a youtubero. Y como es ejemplo, hay miles. Por eso les decía, no le tengamos miedo a la palabra profesionalización de los medios. Me da mucho gusto que haya veteranos del periodismo presentes como el querido Miguel Vadillo, por ejemplo, director de la revista Contralínea, el querido Jaime Hernández, corresponsal de guerra y corresponsal mexicano en el extranjero. Solo por mencionar unos cuantos, un par, porque de alguna manera han terminado ellos también inmersos en la digitalización de los medios. Algunos de ellos ya son youtuberos después de, por décadas, estar pegados a la máquina de escribir. Y eso debería de darnos orgullo y la pauta para aquellos que en algún momento se han sentido ofendidos cuando nos llaman youtuberos, memeros, tiktokeros, facebookeros, de que somos nosotros los que vamos por el camino correcto. Solamente que en esta autocrítica que yo pediría en este encuentro, asumamos dónde estamos y visualicemos hacia dónde vamos en la profesionalización de estos medios. Cierro agradeciéndole nuevamente al presidente y validando esto que hacemos desde nuestras cámaras, desde nuestros teléfonos, porque sin la apertura presidente en su gobierno esto no hubiera sido posible. cierro diciendo mira, algo pasó por ahí que de pronto se congeló la toma y estamos ya de vuelta con Vicente Serrano. A mí se me hace Toño, se congeló, yo creo que porque una mano así de un tal Loret no quiso que se escuchara fuerte cuando dije mientras algunos dicen todos somos Loret pues que nos respeten cuando muchos decimos más youtuberos menos chayoteros pero estaba poniendo esto para saludar mi querido Toño si me permites al querido Jaime Hernández al youtubero al youtubero Jaime Hernández fundador y conductor de su espacio en YouTube no apto para cínicos a quien mencionaba con nombre y apellido en el encuentro y que me dio mucho gusto ver que con bastón y todo ahí andaba y bueno en ese mismo sentir pues también incluía a periodistas como el querido Paco Cruz a todos a todos los maestros que hoy le han entrado precisamente a este movimiento de las benditas redes sociales ¿cómo estás Jaime? querido Vicente me encantó me encantó el discurso luego ¿por qué te odian? luego ¿por qué te odian? te lo ganas a pulso te lo ganas a pulso no la verdad es que a mí me pareció un discurso fíjate que a mí el congreso me dejó tantas cosas muchos sentimientos encontrados